La Comunidad de la Comunidad 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 Gracias. Gracias. Bien, tranquilo, emocionado, la verdad es que esperando lo que Dios quiera, pero confiando que la comunidad, los vecinos coronel, que son inteligentes, van a apoyar, van a aprobar que sigamos creciendo como comuna, en estos cuatro años hemos demostrado con crece que es posible soñar que se debe derrotar el matonaje, la prepotencia, la droga en coronel, y eso es tarea de todo, no solamente del alcalde. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que hoy día el coronel celebra este triunfo de un segundo y último periodo al mando de Leonidas Romero, porque, como lo he dicho, en muchas oportunidades yo no me voy a perpetuar en el cargo, yo creo que la renovación hace bien, por lo tanto, confío en Dios que hoy día vamos a celebrar. ¿Qué significa para usted este momento y qué particularidad tiene este voto? Bueno, este momento, como lo dije recién, emocionante, la verdad, con sentimiento encontrado, pero ¿qué significa el voto? Significa que el coronel merece seguir avanzando, el coronel merece seguir creciendo en lo personal, la familia, pero también como comuna. Lo hemos demostrado que tenemos las competencias, tenemos las ganas, tenemos el compromiso, por lo tanto, vamos a esperar a las 6 y 7 de la tarde para hacer el conteo de los votos, nos vamos a celebrar mientras no tengamos el último voto y también el último voto de los concejales, porque no es menor, tiene cierto, importante elegir un buen alcalde, pero no es menor tener un buen consejo y en esta oportunidad debemos elegir a 8.